Usted es oriunda de Huizuco, verdad? Cuénteme. Huizuco Guerrero, orgullosamente, y creo que de ahí proviene su nombre, alguien se lo puso, lo de la Guerrerense, usted misma lo adoptó, o como fue eso? No hijo, es que mis suegros empezaron desde el 70, ella es Guerrerense desde Tepeco, y mis suegros desde Tulancina, entonces la careta ya se llamaba la Guerrerense, pero ya famosa mundialmente, pues ya desde el 2012, pero la careta ya, te digo, este, desde el 2012 empezamos a salir en revistas, en televisión y todo eso, en el exterior y por dentro de México, en Estados Unidos. Muy bien, oiga, pero cuénteme, porque toda la gente que nada más googlea, textea en internet acerca de la Guerrerense, o Sabina Bandera, rápidamente aparece muchísima información, pero algo que yo no, no he visto aún, cuénteme como fue su infancia, usted, cuantos hermanos tiene, sus papás, como fue que vivió? Mi infancia fue bien chingona, mi hijo, felizmente, contenta con mi familia, con mis papás, con unos 5 hermanos, 5 hombres y 5 mujeres, y mi papás, y mi papá, pues, contento y todo eso, y una infancia muy feliz, porque, pues, a mí me encantaba mucho el campo, yo se sembraba maíz, cacahuate, sandía, frijol, calabaza, todo eso, y también hacía quesos, los delitos de la vaca, y ordeñaba y toda la cosa, a mí todo eso me encantó, y también la cocina, porque a mi, a mi hermana, a Alicia, le tocaba hacer almuerzo, a mí me tocaba la comida, que es más, y mi hermana María la cena, porque las otras estaban más chicas, pero trabajo, siempre había trabajo, desde las 5 de la mañana, cuando me levantaba, a ordeñar la vaca, ¿esto ordeñaba? Sí, en las primeras, cuando estaba ordeñando las vacas, porque eran 80 hasta 100 vacas, muchísimas vacas también, muchas vacas, mi papá se levantaba a las 3 o 4 de la mañana, y me seguía ordeñando y todo, y yo, e ir a vender la leche al mercado, a las 7 de la mañana, que iba yo en camino, a vender mi leche, mis litros de leche también, ahí iba yo, y en la tarde los quesos, me iba a vender los quesos también, porque hacía quesos también, creí más de quesos, o sea, de todo, de todo, de todo, gracias a Dios, ay, pregúntame si de mariscos salían, no salían ni madre,